¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos sean a su canal Guante y Mimosa. Y en esta ocasión nos fuimos a dar una vuelta al pueblo mágico de Tepoztlán. Y conocimos el restaurante La Terraza de Yecapistla. Una excelente opción para que ustedes degusten de una gran variedad de comidita y antojitos. Aquí les dejamos algunas imágenes de su carta. Y nosotros nos ordenamos algunas cositas que la verdad se nos hicieron muy ricas. El precio pues fue algo estándar, ya que hay una gran variedad de comida. Pero creo que los precios son muy muy parecidos en todos los lugares. Y vean con esta vista del lugar. El trato fue, se nos hizo el correcto. Pues estuvo limpio. La comida pues con buen sazón. Y pues bien mis amigos, esta es una opción para cuando tengan una visita a este lugar. Pues ustedes puedan disfrutarlo. Y al final del video les dejamos el costo que pagamos por tres personas. Y bien mis amigos, pues si les fue de utilidad, no olviden compartirlo y darle like. Y si ustedes pueden, regálenos una suscripción. Guante y Mimosa, así es México, lugares donde comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!